Quédate aquí, te voy a contar Una historia sin final, un amor antinatural Es solo ficción, o es el corazón Desgarrado de dolor, su palpita se venció Un jueves sin fin, te fuiste de aquí Sin poder pedir perdón, te marchaste sin razón El monstruo que tú tanto amabas Aún duerme con la esperanza De que tu luz lo vuelva a abrazar Y en noches de luna llena Hace un ritual para que tú vuelvas Y en tu presencia pueda soñar Y en su soledad se pueda llorar Volviendo a su humanidad Gritándote, ya no puedo ni más Gritándote, ya no puedo ni más Que no te lo que me Que no te lo que me Que no te lo que me El monstruo que tú tanto amabas Aún duerme con la esperanza De que tu luz lo vuelva a abrazar Quédate aquí Y en noches de luna llena Hace un ritual para que tú vuelvas Y en tu presencia puedas soñar Quédate aquí Y en su soledad se pone a llorar Volviendo a su humanidad Gritándote ya no puedo más Quédate aquí de que tú Quédate aquí Que no te lo que me Que no te lo que me Que no te lo que me